Tira para Borré, corre, Borré, corre, con el babo chino, ganó Borré, penal Antes de que lo corten, la pone larga 5, 4, 3, 2, 1, goooooool Gol, 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 gol Antes está Borré para el gol, viene el centro de Nacho para Borré Antes Nacho es Coco, 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 es Coco Palo, 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 va a ser un golazo Penal De Nacho es Coco, pero antes hay mano de Irry Barren y hay penal para River De derecha hacia adentro, es Coco, la hace bárbaro La hace para su remate 3, 2, 1, es Coco, es Coco, es Coco, gol, 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 gol River ¡Gracias!